Esta semana en 52 Rankings vamos a conocer a algunos youtubers que han ayudado intensamente después del terremoto de 7.1 grados que sacudió a México el pasado 19 de septiembre. Algunos brindaron apoyo compartiendo información o consiguiendo recursos desde sus redes sociales y otros lo hicieron de manera presencial, yendo a prestar sus manos como voluntarios en las zonas de desastre. En cualquiera de estos dos casos aplaudimos su solidaridad, ya que decidieron usar su voz y su influencia para ayudar a los demás en estos momentos de crisis y necesidad. Este video también es un reconocimiento público para todas las personas que han sumado esfuerzos, corazones y voluntades para que México salga adelante, incluidos rescatistas, gobierno y ciudadanos comunes como tú y como yo. No podemos mencionarlos a todos porque afortunadamente son muchísimos. Así que estos youtubers representan a la sociedad en general y por supuesto, a otros influencers que también han estado muy activos en estos momentos. ¿Te parece si vamos a ver quiénes son? Comenzamos este conteo con la colombiana Juana Martínez, que el día del terremoto acudió caminando a brindar apoyo en las zonas de desastres cercanas, ya que no había manera de transportarse en la Ciudad de México. Ahí estuvo como voluntaria para repartir alimento y ayudando en todo lo posible para hacer más fáciles las labores de rescate. Además, por medio de su Twitter e Instagram estuvo compartiendo información importante sobre cómo donar algo desde nuestras casas e incluso desde otros países. En el lugar número 9 se encuentran los chicos de CD9, que desde el 19 de septiembre han apoyado de manera muy activa en los centros de acopio e incitando a todas sus coders a donar víveres y medicinas para la gente que se quedó sin hogar. También contribuyeron llevando materiales y herramientas a las zonas de desastre y utilizaron sus poderosas redes para orientar a todas las personas que deseaban contribuir a la causa y no sabían cómo. La octava posición es para Juca, que el día del sismo estuvo presente en la zona de la Condesa para retirar escombros de los edificios que se cayeron. Además, apoyó en los centros de acopio empaquetando los donativos de la gente que se llevarían a distintos lugares de la Ciudad de México y también a otros estados, ya que no hay que olvidar que este terrible terremoto no solo golpeó a la capital, también a Puebla, Morelos, el Estado de México y Guerrero. En el lugar número 7 se encuentra La Bala, que también se dedicó a apoyar desde el momento en que ocurrió el temblor. De manera rápida e intensa, ella y su familia prepararon comida para repartir entre las personas que ayudaron a remover los escombros. Además, Isabela y su papá estuvieron de voluntarios en un centro de acopio para recolectar, empacar y enviar todo lo necesario a las personas que a causa del terremoto se quedaron sin hogar ni pertenencias. En la sexta posición tenemos a Yuya, que por si no lo sabías, vive en el estado de Morelos, que fue una de las entidades más afectadas por el terremoto. Por esta razón se puso a recolectar víveres, herramientas, medicinas y demás recursos en un centro de acopio de su ciudad para llevarlo a los lugares en el estado que no habían recibido suficiente ayuda. Del mismo modo utilizó su gran alcance en redes sociales para difundir información importante para que sus guapuritas pudieran poner su granito de arena también. La quinta posición es para Wherever Tomorrow, que dio asilo a los chicos de que parió en su casa, ya que todos ellos estuvieron a metros de donde ocurrió un grave derrumbe en la Ciudad de México. También Gabo y los chicos ayudaron a remover escombros en una de las zonas de mayor desastre, en donde afortunadamente se rescataron a más de 7 personas. Además, Wherever apoyó llevando víveres a los centros de acopio para dar ayuda urgente al estado de Morelos. En la cuarta posición se encuentra Chumel Torres, que desde el momento del sismo ha participado activamente difundiendo información y canalizando ayuda a través de sus redes para hacerla llegar a las manos correctas. También se ha movilizado para conseguir todo lo necesario en las zonas de mayor conflicto y después ha dirigido esos recursos con gran eficiencia y rapidez. Esto es muy importante, ya que administrar la ayuda adecuadamente es fundamental en momentos como los que estamos viviendo. El tercer lugar le pertenece a Bertel Rico Suave, que fue otro de los que estuvo apoyando de manera directa en las zonas más afectadas de la ciudad. Él estaba cerca de uno de los sitios donde se registraron más afectaciones, así que acudió inmediatamente a ver si podía echar una mano. Bertel también estuvo bastante activo en sus redes, compartiendo información sobre albergues, zonas que requerían donaciones y otra información importante para que sus seguidores pudieran mantenerse al tanto de todo. En el segundo lugar se encuentra Luisito Comunica, que transmitió en vivo por su canal el estado crítico en el que se encontraba la ciudad a tan solo unos minutos de que hubiera pasado el temblor. Luisito fue personalmente a varios de los sitios de derrumbes y desde ahí estuvo apoyando de manera física y documentando todo lo que se necesitaba. Además, sabiendo que lo ven millones de personas, hizo llegar al resto del mundo imágenes de la situación real en la que se encontraba la Ciudad de México, para que de esta manera la ayuda llegara cuanto antes. En el primer lugar tenemos a Luisito Rey y a la esposa Troll, que después del terremoto estuvieron apoyando en uno de los edificios que se cayó por la zona donde ellos viven. Ahí con sus propias manos recogieron escombros de esa construcción y ayudaron a los brigadistas a rescatar a algunas personas. Además, Luisito y Norma estuvieron recolectando víveres en un centro de acopio e invitando a las personas en sus redes sociales a llevar comida, agua y herramientas. ¿Te gustó? Pues a nosotros nos gustó más. Estos youtubers son un reflejo de la grandeza de nuestra sociedad, que ante la adversidad siempre se une para salir adelante a pesar de cualquier reto. Sabemos que no mencionamos a Juanpa, a Mario, a Alan, a Nat y a muchos otros que también han contribuido con sus mensajes a esta gran causa. Pero como dijimos, este video es un reconocimiento para todos ellos y para todos los mexicanos que han sumado esfuerzos para salir adelante como país. Es imposible nombrarlos uno por uno y eso nos alegra muchísimo, porque son incontables.